Si te gusta la combinación entre lo ácido y lo dulce, el kilampay es tu tarta. Así que vamos a hacer un kilampay o una tarta de lima. Lima es, acordate que en Argentina le decimos lima a este que algunos llaman limón, que es para nosotros el que es verdecito. Y para hacer un kilampay clásico vos podés usar galletitas, ¿sí? Así que vamos a usar estas galletitas dulces, usar las que te gusten, las que vos quieras, tengo 150 gramos, a procesarlas. Listo, tengo las galletitas bien procesadas. Le voy a agregar 50 gramos de coco rallado. Si no te gusta, está todo bien, lo que vas a hacer es yo ahora le voy a agregar 80 gramos de manteca. Si no le agregás el coco, le vas a agregar 60 gramos de manteca, ¿sí? Ahí vamos. La manteca o mantequilla está derretida y te va a quedar así, una arenilla húmeda. Esto lo vas a poder moldear. El típico kilampay en general se hace en este tipo de moldes. No se desmolda, sino que directamente se hace acá y se come directamente este molde. Pero yo esta vez la voy a hacer en un molde, yo tengo un molde de 20 centímetros de diámetro. Fíjate que en la base le puse un papel manteca. Le vas a tirar toda esta arenilla húmeda y ahora lo que vas a hacer es aplastarlo. Y le vas a hacer también los laterales. No necesitas hacerlo súper prolijo. De hecho, si vos te fijás, la mía los tiene todos, todos irregulares. Cuando lo tenés bien así, apretadito, lo vas a llevar al horno por unos 8 minutos a unos 170 grados. Queremos que esta costra apenas se dore. El relleno para este kilampay es súper simple. Y lo primero que vas a hacer es, vamos a sacarle la piel a esta. Yo tengo 4 limas, ¿sí? 4 limas que son medianitas, ¿sí? Siempre con cuidado de no rayar la parte blanca. Así que tomate el trabajito de rayar estas 4 limas. Si son más chiquitas, rayate una más. Y no te rayes los dedos, ¿eh? Una vez que tenés las 4 limas rayadas, ahora las vas a cortar a la mitad. Y te vas a quedar con su juguito, por supuesto. Si querés saber más o menos exactamente de cuánto jugo de lima estoy hablando, son unos 125 gramos o centímetros cúbicos. Acá viene jugo de limas o limón verde, como lo conozcas. Le vas a poner un chorrito de esencia de vainilla. Vas a poner 240 gramos de azúcar blanca, azúcar común. Una lata, que son más o menos unos 400 gramos de leche condensada. Creo que la lata trae 395. Está bien. Y por último, vamos a incorporar 6 yemas. Así que vamos con las yemas. Las claras las vamos a reservar para hacer el merengue de la cubierta. Integrás todo. Y sí, no te va a quedar verde. Si lo querés verde, vas a tener que ponerle colorante. Listo. Yo acá tengo, mirá, tengo la base que ya está precocida. Fíjate que está apenas dorada los bordes. Tenés que tener cuidado porque el coco tiende en el horno a quemarse, así que tampoco lo abandones. Vas a poner toda esta preparación. Y ahora a nuestro Kill & Pie lo vas a hornear por más o menos unos 30 minutos a un horno bajo, 130 grados. La idea es que se vaya cocinando. ¿Y sabés cuánto te vas a dar cuenta que está? Cuando lo moves y ya el centro apenas se sacude. Para cortar con la acidez de este Kill & Pie lo vamos a cubrir con un buen merengue italiano. Así que si no hiciste merengue italiano vas a tener que intentar hacerlo. ¿Te acuerdas que teníamos las claras que nos habían sobrado? Bueno, lo ideal sería que esas claras las peses. Eran 6 claras. Si no tenés cómo pesarlas, lo que hacés es que calculás más o menos unos 30 gramos por clara. Yo sí las pesé y tengo 260 gramos de claras que voy a poner en la cuba de la batidora. Y siempre cuando haces un merengue italiano vas a poner el doble de azúcar. Así que acá tengo 530 gramos de azúcar blanca común. ¿Qué vas a cubrir con agua? Y seguramente me vas a preguntar ¿cuánta agua? Yo en general siempre lo hago a ojo y me aseguro que el agua cubra bien el azúcar. Si no le pones la misma cantidad de azúcar que de agua y va a estar perfecto también. Así que esto lo vas a llevar al fuego, un fuego fuerte. Lo que quiero hacer es un almíbar de 118 grados. Así que esto lo voy a dejar hasta que mi almíbar esté más o menos en 116 grados. Que es cuando voy a prender las claras para que empiecen a espumar. Y ahí después a los 118 grados volcar mi almíbar sobre las claras. Acá tenemos el merengue de nuestro Kill & Pie. Mirá cómo quedó, ¿eh? Es lindísimo. Está bien brillante. Seguro que te preguntarás qué cuenta rara hizo Isabel con el tema de las claras. Vos tené en cuenta que cuando yo hablo de que una clara en promedio pesa 30 gramos, hay juegos más grandes y juegos más chicos. Por eso es importante cuando haces un merengue pesarlo. Así que las mías pesaban eso y ahí va. Acá tengo, mirá, el Kill & Pie que ya está cocido, está frío. Yo lo que hago es, lo dejas a temperatura ambiente. Y después se va un ratito a la heladera. Le va a venir bien porque te va a ayudar para que lo desmoldes más fácil. Acordate que te dije que esta galletita desmiga. Y entonces por ahí te cuesta un poquito más desmoldarlo. Si no te animás, ya te digo no lo desmoldes. O lo haces directamente en el contenedor que te mostré, que es donde se hace habitualmente. Y ahora vamos a ver si nos sale bien esto. Llegó el momento de la verdad. Acá está. Bueno, y ahora vamos a decorarlo. Vamos a hacerlo de una manera bien rústica. Mirá lo que es este merengue. Está buenísimo. Podés hacer un copo central. Lo querés con menos merengue, hace menos clara. Así es decir, ahí es cuestión de gusto. Después le pones un poquito alrededor. Fíjate, solo con la cuchara. Y ahora sí querés. Con una cuchara podés hacerle... Fíjate cómo es el movimiento. Apoyás la parte panzona de la cuchara y levantás. Si no, lo dejas así. Directamente con la cuchara, como te guste. Así, bien rústico queremos este Kill and Pie. Ya te digo, si no te animás a hacerlo así, sacándolo, desmoldándolo, lo podés hacer en su contenedor. Pero no dejes de probar este Kill and Pie que está súper bueno. Si te gustó el video, likealo, compartilo y por supuesto, espero que lo comentes. Así yo puedo responder todas tus dudas. Y no dejes de suscribirte si todavía no lo hiciste. ¡Gracias! ¡Gracias!